...tutén tal de Nisenean o tal de Nisenean, Becerra Jauna, la ucaíta, el carácter que podemos tal de Nisenean. Maimías, que el presidente Jauna decía el portavoz del Partido Socialista o del Grupo Socialista que no veía grandes dificultades en que los grupos nos sumásemos al acuerdo transaccional que se ha llevado. Yo tengo que decir que hay una que es insalvable y es la responsabilidad que tienen algunos de los grupos que están ahora mismo en esta comisión en que hayamos llegado a esta situación. Y creo que es una responsabilidad que es tan grande, tan enorme, que nos impide, ya lo adelanto desde ahora, apoyar esta propuesta transaccional. Por un lado tenemos al Grupo Popular, que es quien ha presentado esta propuesta, que habla de que el Gobierno vasco desarrolle unas actuaciones en materia de seguros agrarios cuando desde hace 30 años tiene congelada en un cajón la transferencia pendiente de la gestión de los seguros agrarios. Ya solamente ese hecho, esos 30 años de retraso achacables mayormente a los gobiernos del Partido Popular, también del Partido Socialista, evidentemente a nivel estatal, ya sería motivo suficiente como para que no se hubiese presentado esta propuesta. Pero además tenemos por otra parte a los dos grupos, dos de los grupos enmendantes, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que han gestionado durante los diez últimos años el Gobierno vasco y han gestionado una ley que se aprobó en 2008, que tenía unas prescripciones legales de desarrollo de unas cuestiones en materia de seguros y tampoco han hecho nada para desarrollar esas prescripciones. Esas prescripciones decían que tenían que ser las diputaciones forales, que obviamente son las que tienen la competencia, pero el Gobierno vasco no ha desarrollado ninguna actuación de coordinación. Y nos encontramos, para sorpresa del Grupo del Carri y Podemos, con que incluso en la enmienda a la totalidad que hacían los dos grupos que apoyan al Gobierno, solicitaban a la Unión Europea un reglamento para financiar las ayudas al seguro de ingresos de explotación. Es decir, nosotros no hemos hecho nada, pero achacamos tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea, que son quienes tienen que hacer. Entonces, unos por otros, la casa sin barrer, y nos encontramos con que, a día de hoy, el agro vasco tiene unos seguros que posiblemente no están adaptados a su realidad, como ya lo admiten los propios grupos nacionalista y socialista, que son diseñados en Madrid para una realidad agrícola que posiblemente no es la vasca. Tenemos un Gobierno vasco que podría haber utilizado algunos de los mecanismos de adaptación de esos seguros a la realidad territorial, porque la propia Nesa establece la creación de unas comisiones territoriales como foro de discusión, y nadie ha hecho nada. Y en esta situación, bueno, pues, lo que tenemos es que las pequeñas explotaciones, como muy bien ha dicho la representante del grupo de H. Bildu, se encuentran en muchas ocasiones con que, incluso aunque quisieran suscribir los seguros, estos seguros suponen un coste que en muchos casos es inasumible, porque los precios que van a obtener por las cosechas no van a poder cubrir los costes que implica ese seguro. Y al final, quien está pagando todo esto son las pequeñas explotaciones agrícolas que ni pueden suscribir los seguros, ni tienen unas Administraciones que estén trabajando en su favor para ayudarles a poder pagarse los seguros. Y en este sentido, bueno, lamentamos que el grupo de H. Bildu se haya sumado a esta enmienda transaccional, porque entendemos que, de alguna manera, está amparando las responsabilidades que tienen el resto de grupos de esta Cámara en esta situación, en esta situación a la que se está abocando a las pequeñas explotaciones agrícolas de nuestro país. Es evidente, también lo ha dicho el representante del Partido Nacionalista, que hay muchas circunstancias que influyen ahora mismo en que no se asegure. Desde el grupo del Carriquín Podemos tenemos claro que sería necesaria una reforma total de la estructura política, de la política agraria que se está desarrollando en la Unión Europea. Habría que reformar la PAC, habría que reformar la política agrícola que sigue nuestro país, habría que apoyar mucho más a las pequeñas explotaciones, habría que apoyar a la producción sostenible, que es la que genera riqueza y prosperidad, y todo eso no se está haciendo. Y en ese ámbito es donde se debería insertar una nueva política de seguros agrarios que pudiera financiar tanto a las pequeñas explotaciones como a aquellas que son más sostenibles y que pueden tener más futuro. Pero mientras no se haga todo esto, aquí lo único que se está haciendo es un ejercicio de maquillaje político, de las responsabilidades que los diferentes grupos tienen, y evidentemente el grupo del Carriquín Podemos no va a participar en ese ejercicio de maquillaje político y por lo tanto, aunque evidentemente no podemos ni debemos oponernos a que se mejoren los seguros agrarios que perciben las explotaciones, tampoco vamos a dar un voto favorable porque entendemos que sería justificar lo injustificable que está sucediendo durante los últimos 30 años en la política agrícola que se desarrolla en nuestro país. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.